...seis horas para cuando se trate la ley base, Fabi. Bien, Guille, estamos con el apoyo sobre él, está en comunicación con vos, ya pueden dialogar sobre esta conferencia que se ha dado recién, en donde han sido muy enfáticos en reclamarle a la CGT un paro de 36 horas el día del debate de la ley base. Bueno, fue lo que se votó en la Asamblea General del Gremio el día lunes, ¿no? Obviamente, eso sí, no se puede avanzar en la discusión después de este paro si no hay una respuesta de parte del gobierno, continuar con un paro de 36 horas. Es importante porque fue votada por unanimidad por todos los compañeros, y bueno, vamos a pasarle el pedido a la CGT mañana o pasado para que se tenga en cuenta. Pollo, ¿cómo te va? Hola, Guillermo. A ver, ya vamos casi a 12 horas del paro, ¿no? ¿Qué cambia mañana para la gente, para el laburante? No digo para ustedes que los representan. Pero mañana, ¿pensá que le llega el mensaje al gobierno? Hablame un poquito de eso. A ver, uno cuando llega a una medida como esta es con el objetivo de que el gobierno escuche el reclamo. Lo que debería corresponder es que el gobierno siente a todas las partes que estamos planteando esta negativa de esta ley base que quiere salir, de los despidos, de los tarifazos, todo eso, y se siente a discutir. Eso sería lo lógico. Si de parte del gobierno no hay ninguna respuesta, bueno, tendremos que seguir avanzando, lamentablemente discutiendo otra cosa. Pero la idea es que la jornada que fue de hoy, que fue muy masiva, que acá no hay nadie puede decir que no fue acompañada por el grueso de los trabajadores, nadie puede negar que hay una situación muy conflictiva hacia los trabajadores que tiene que tener una respuesta. Bueno, a ver... Y una cosita, una cosita, que yo circunstancialmente esté al frente del gremio, también soy trabajador. No, 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 obviamente, está bien, justo recién hacíamos un comentario de que muchas veces algunos sindicalistas probablemente tienen una vida que no es muy parecida a la de los laburantes que representan, pero no es tu caso, no es tu caso, ¿está? Bueno, aclarado esto, te pregunto, Patricia Burles dijo, acaba de decir que el paro no tiene contundencia, que hay un 40% de colectivos laburando de lo que lo hacen habitualmente, que también es, y acá te pregunto, muy difícil medirlo, porque si no parara el transporte quizá tuviéramos una posibilidad de saber más el acatamiento o adhesión. ¿Vos qué sentís? ¿Que la gente adhirió o no? Mirá, yo no voy a entrar en una discusión, porque seguramente el que está en contra del paro te va a decir que fue malo, y el que está a favor del paro te va a decir que fue exitoso. Yo lo que sentí en la sociedad que esta vez, cuando nosotros llamábamos a parar, veíamos un acompañamiento de un sector muy grande. Si vos me preguntás cuánto es, no sé, yo te puedo decir lo que pasó en mi gremio. En mi gremio tuvo el acatamiento del 100%, el paro en los cuatro gremios, fue muy fuerte. Vos quizás, que estás ahí tomando contacto con todo el país, quizás tengas un poco más de claridad de lo que yo tengo, porque todavía no he podido hablar con el resto de los compañeros. Pero por lo que yo he visto, me parece que tiene una contundencia muy fuerte. Sí, a ver, nuestra muestra tiene que ver con el recorrido por la ciudad y otras ciudades del país. Lo que vemos es que hay comerciantes que nos dicen que algunos que adhieren, otros que no, y probablemente también el que abrió su comercio porque necesita laburar y hoy pierde mucha guita si no lo hace pollo. O sea, es algo de sentido común. Pero eso está bien. Y el que quiere ir a trabajar, que vaya. No, eso no está en discusión. Acá lo que estamos planteando es, a ver, Guillermo, vos todos los días mostrás la realidad. ¿Qué te puedo comentar que vos no reflejes a través de la pantalla lo que sufrimos todos los días? ¿Qué vas a discutir? ¿Que los trabajadores están perdiendo salario? No se puede discutir. ¿Que no nos quieren bajar más con el impuesto a las ganancias? No se puede discutir. ¿Que tenemos pilas de despedidos? No se puede discutir. ¿Que a los ricos le bajan el impuesto a las riquezas, mientras que a los laburantes le ponen un impuesto al trabajo? No se puede discutir. ¿Que el gobierno anterior fue malo? Tampoco se puede discutir. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que cada vez estamos peor. Y lo que pretendemos es que de las 262 leyes que hay, haya una que vaya para el lado de los laburantes. No hay una. El otro día, no sé si fue tu canal... Para ponerle un número concreto. ¿Cuánto gana un trabajador ferroviario? Y bueno, ahí está la respuesta a si pasaría o no a pagar impuesto a las ganancias. Nosotros tenemos un arco muy grande. Sí, claro. Limpieza está ganando 500, 600 mil pesos. Y un trabajador alto está en 1.500.000, 1.600.000. Hay todo un sector muy grande. Yo soy técnico en telecomunicaciones. Yo tengo una de las categorías más altas. Yo pago impuesto a las ganancias. Pero aparte, vos fijate en una cosa. Mirá, te voy a poner mi ejemplo para no hablar de los demás. A mí este mes me vino 66.000 pesos de luz. El mes pasado pagué 22.000. El crédito UBA que yo pago, vos sabés, vos me conocés, sabés dónde vivo. Yo saqué, compré la casa con un crédito UBA. Todos los meses me aumenta 50.000 pesos. Yo ya no lo puedo pagar. A mí no me aumenta el sueldo de 50.000 pesos para pagar el crédito, ni para pagar la luz, ni nada de eso. Estamos perdiendo. Hemos perdido un 35% ya con el gobierno anterior. Habíamos perdido un 15% de poder adquisitivo. Pollo, 15% en cuatro años. Y ahora en cinco meses, ¿cuánto han perdido los trabajadores? El 35%. Es muchísimo. Pollo, gracias por tu testimonio. Tenemos que seguir haciendo el recorrido, pero queda esto, el pedido de 36 horas de un nuevo paro de actividades a la CGT en el momento en que se trate la ley Bases en el Senado. No, esto no es un pedido, esto es una votación. Perdón, votación. En la Unión Ferroviaria, seccional de Buenos Aires Oeste, que la vamos a girar mañana seguramente para plantear no solo eso, sino que el día que se trate la ley Bases, que convoquemos a concurrir a la puerta del Congreso. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias, Fabi. Gracias, el pollo sobrero, con nosotros hablando nuevamente. Atención, información exclusiva de último momento que tiene que ver con un fuerte operativo policial, Javi. Sí, exactamente, porque, a ver, ahí están viendo ustedes las cámaras, la Cámara de la Casa de Gobierno. Hay un operativo especial de la Policía Federal Argentina en dos puntos neurálgicos para el día de hoy, que son la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación. Hay una indicación de que podrían concurrir algunos grupos. La CGT dijo que no se va a movilizar el día de hoy, pero hay otros grupos que se habrían convocado en ese lugar. Miren las vallas que están colocadas. Si bien estas suelen estar comúnmente, esas que dividen la plaza, bueno, están en apresto, hay policías ahí cercanos a ese lugar, ante la posibilidad de que algún grupo pueda querer llegar hasta la puerta de la Casa de Gobierno. Esto está dispuesto desde la jornada de ayer.